Ay wey Cuico ¿Como andas para unos trabalenguas? ahorita un trabalengua mira lo que traigo aquí 50 bolas si repites bien el trabalenguas lengua trabas seguro ahí vamos a intentar lo voy a intentar porque muchos dicen que que dices mejor los trabalenguas que dos tres jajajaja ahí te va mira dice así lengua trabas trabalengua dice así nadie silba como silva silvia y si alguien silba como silvia silva es porque silvia lo enseñó a silbar a ver tú nadie silba como silva silvia y si alguien silba como silvia silva es porque silvia lo enseñó a silbar sí ya sí ya señal qué y ya sí ya como silvia y si siempre sirve al señor otra vez a nadie silva como silva silvia y si alguien silva como silvia silva es porque silvia lo enseñó a silbar a ver tú más y así ya como si sigan que sigan en la ciudad y que si yo tenía tenido ciudad si yo sigo como si siria porque siria no señor a silbar a puros saliveros puros saliveros pura pura se libera se liberó ahí tengo otra vez está fácil mira nadie silva como silva silvia y si alguien silva como silvia silva es porque silvia lo enseñó a silbar y si alguien silva como silvia silva es porque silvia le enseñó a silbar y si alguien silva como silvia silva es porque silvia le enseñó a silbar silbar como silvia silvia silván porque silvia al señor al ciudad silván jajajajaja no se me hace que no te lo vas a ganar wey la ultima intenta otra vez todo completo a ver silvia silvia como silvia porque silvia al señor silván silván ajajaja Mi pedo te va a quedar con la gana de los 50 bolas Toma